Saludando, saludando mi gente, ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Espero que bien, yo de maravilla, gracias a papá Dios, mi gente, hay bobo en el género urbano dominicano, entre Rochi RD y la Demente 1212, pues como sabemos, la Demente 1212 salió hace poco tiempo, de Najayo, de Najayo Mujeres, a lo que Rochi RD la estaba esperando con ansias, cuando esta salió, Rochi RD empezó a publicar, un sinnúmero de historias, publicaciones en Instagram, y todo eso, con la Demente, di que súper, súper enamorado, también Rochi RD ya no está con la madre de sus hijos, dice él, que ella lo dejó, porque este anda de chivirico en la calle, y ella no está por aguantar eso, salió la Demente, Rochi RD súper feliz con ella, pero, hay momentos malos, aparentemente que Rochi RD quiere seguir picando, y la Demente no está por aguantarle eso, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Javier Peralta TV? Pues, desde hace unos días, la Demente 1212, y Rochi RD también, vienen haciendo publicaciones, como que están mal en el amor, pues dice la Demente 1212 esto, Uno sabe lo que tiene cuando lo pierde, dice Rochi RD esto, cree en el amor, pero nunca confíe en gente, sigue tu camino, o sea, mi gente, a la Demente 1212, como que siga su camino, Bueno, dice la Demente 1212 esto, mejor sola, pone una carita enojada, y un diablito, a lo que Honguito Gua, anoche, no sé si se le zafó, o lo hizo a propósito, pero Honguito Gua, en su nueva cuenta de Instagram, publicó esta fotografía de Rochi RD dándose un beso, con una chica, realmente yo no la conozco, Esta cuenta de Instagram de Honguito, Honguito el patrón, una cuenta de Instagram nueva, y dice Honguito esto, amor, 1515, y dice Honguito esto, alguien sabe quién es, o sea, mi gente, como que ni Honguito sabe, con quién está Rochi RD actualmente, Honguito, esa fotografía solo duró minutos, en la historia de Instagram de Honguito, en esa nueva cuenta de Instagram, Aparentemente que le dijeron, muchacho, borra eso, quién te envió eso, borra eso, y esa foto me dicen que es reciente, mi gente, o sea, como que Rochi RD tiene otra bandida, Ya ustedes saben, mi gente, la demente, aparentemente que no salió, di que, con esa, con esa positividad, di que así, que, que Rochi RD puede estar con, con quien él quiera, Pero no, mi gente, Rochi RD anda de chivirico, ya ustedes saben, si usted conoce a esta chica, comente aquí debajo su nombre, Rochi RD anda de chivirico, ¡Gracias!